Tú quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' una y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Esto está rico, esto está rico Tú sabes que esto está rico Esto está rico, esto está rico Ya, it's the prince In an unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shouter You make a move, make it matter Yeah, nah, well I guess we can play, nah Blend my filly, weenie, nah But you're Latina, sweet, nah Ta-go de tu ganita Always taking pictures Laughing, blowing kisses I make you're delicious Mark with this sex El Enrique El Enrique El Enrique El Enrique Tú sabes que esto es rico El Enrique El Enrique El Enrique El Enrique Tú sabes... Estas 게 Tú предлагaste en el medio Final Día En my love tonja Bú verdicta ¿ ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Los ojos vuelven! ¡Gracias!